A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Pero supe que ahí ya me estaba gustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño era para ti Que ni van a pensarlo que aquella noche donde estuvimos los dos bailando Quiso que ahora no me separe de ti Y claro que no me separo de ti mamacita Siempre y cuando me cumplan lo que me prometiste A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Pero supe que ahí ya me estaba gustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño era para ti Que ni van a pensarlo que aquella noche donde estuvimos los dos bailando Quiso que ahora no me separe de ti A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Pero supe que ahí ya me estaba gustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño era para ti Que ni van a pensarlo que aquella noche donde estuvimos los dos bailando Quiso que ahora no me separe de ti Hizo que ahora, no me separe de ti Hizo que ahora, no me separe de ti Hizo que ahora